Araceli Arámbula es criticada por celebrar el 4 de julio. Araceli Arámbula recibió fuertes críticas por parte de sus fans. La actriz apareció celebrando el 4 de julio. Eso no le agradó del todo a su público, quienes le recriminaron la foto. Araceli Arámbula fue blanco de duras críticas, y fue tachada de ridícula y naca al celebrar el 4 de julio enfundada en un vestido muy estadounidense. Sin lugar a dudas, el 4 de julio es una de las fechas más importantes en el calendario de los Estados Unidos, pues representa su independencia del Imperio Británico, culminada con la firma de la Declaración de Independencia en 1776. Lo anterior significa que este día es una fecha para celebrar en todo el país. Y para no quedarse atrás, la mexicana Araceli Arámbula hizo gala de esta fecha para mandar un emotivo mensaje a sus seguidores en un ambiente muy al estilo estadounidense. En su cuenta de Instagram, Araceli Arámbula publicó una fotografía donde aparece un fondo en color negro. Fuegos artificiales con colores representativos de la bandera de Estados Unidos. Así como un vestido en color azul marino que va atiniéndose con la bandera de este país mientras a su lado aparece la leyenda feliz 4 de julio en inglés. Para acompañar el post que reunió más de 7000 me gusta, la ex de Luis Miguel escribió. Ser libre es tener la valentía de ser tú mismo y compartirlo con otros. Juntos somos libres e independientes. 4 de julio. Foto 1, Araceli Arámbula celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. Al poco tiempo de haber subido, y a pesar de la gran cantidad de likes, un amplio sector de internautas arremetieron en contra de la mexicana por celebrar esa fecha, que según los usuarios, ella no debería. ¿Acaso es gringa? ¿A poco los estadounidenses celebran el 15 de septiembre? Le mencionó un seguidor Araceli Arámbula para dar rienda suelta a más comentarios. ¿Qué es lo ridículo? Sus hijos son americanos barra mexicanos. Por si acaso no lo sabía, ¿tiene sangre mexicana? ¿O qué, acaso son hijos de americanos? Por lo tanto, pin, naca arrimada, queriéndose pegar a un país ajeno, se me hace un tanto ridículo que la gente vive tan influenciada por la cultura estadounidense sin serlo, fueron las respuestas. Foto 2, La actriz mexicana ha trabajado en diversas producciones en este país. Y las críticas no terminaron ahí, pues más y más internautas arremetieron en contra de Araceli Arámbula. Típica naca, mencionó un usuario, a lo que otros respondieron, tiene razón, nada más cruzó el charco y ya se siente gringa, típica resentida con la vida. Si no eres de ese país, no entiendo la celebración pero respeto tu libre pensar, expresión, pero nuestro país está pasando por una situación difícil, agregó un fan en un tono más respetuoso. Foto 3, La chula suele lucir ropa muy sensual. Aunque este comentario se vio claramente opacado por más negativos, pensé que era mexicana, dijo un seguidor y otros contestaron. Pues si lo es, pero es la típica mexicana mam, que lástima, se me cayó un ídolo. Aunque Araceli Arámbula es mexicana y en diversas ocasiones ha demostrado su orgullo por ser del país azteca, ha trabajado durante algunos años en Estados Unidos. ¿Crees que estuvo mal que la chula haya celebrado el 4 de julio? Foto 4, Araceli Arámbula también ha utilizado vestimentas muy al estilo azteca. ¡Suscríbete al canal!